Villahermosa, TAB, guión Un nuevo conflicto laboral se avecina para el gobierno del estado que podría complicar los servicios de salud para los ciudadanos, luego de que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, Sudset, anunció que entrará en Asamblea General y en un paro indefinido a partir del próximo lunes en las unidades de salud de los 17 municipios, si el viernes 5 de octubre la autoridad estatal no cumple con el pago de la homologación salarial. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, Sudset, René Obando lanzó un ultimátum a la administración estatal al señalar que si este viernes no se paga la homologación salarial a 5.000 trabajadores, el lunes habrá paro. En conferencia de prensa indicó que al pasado 30 de septiembre debió hacerse efectivo el depósito de recursos por 298 millones de pesos para empleados de la Secretaría de Salud, el sistema DIF y la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, dijo que ante el incumplimiento esperarán tres días, y si no se refleja la entrega de los recursos la próxima semana habrá asamblea permanente, es decir, los trabajadores estarán de brazos caídos. Manifestó que el gobierno del Estado ofreció pagar hasta el 20 de octubre y eso generó molestia entre los burócratas. De este modo el paro sería más visible en las unidades de salud de los 17 municipios, cabe señalar que apenas en septiembre pasado se paralizaron las actividades en los hospitales públicos por la falta de pago de uniformes. El paro laboral en el sector salud, de casi una semana, oyentó a los usuarios de los servicios médicos, este lunes fueron mínimos los que acudieron a las unidades médicas a sus citas programadas o a solicitar reprogramación. Tras la pérdida de las anteriores, personal médico comentó que en este inicio de semana, las salas de espera para programación de citas en el hospital del niño doctor. Rodolfo Nieto Padrón lucieron casi vacías, la gente viene una vez, viene dos pero una tercera vez no, porque no tiene para su pasaje, dijo uno de los especialistas, quien solicitó anonimato. Rodolfo Nieto Padrón.